En esta buena práctica voy a hablar de una competencia transversal que es el pensamiento crítico. Es que es capaz de emitir un juicio, dar un punto de vista sobre cierta información y lo que es importante es que sea un juicio razonado. Involucra varios procesos cognitivos. El más importante es la evaluación. Cuando vamos a evaluar lo que vamos a hacer es dar una opinión que puede ser cuantitativa o cualitativa y lo importante es que esté basado en un criterio. Para alcanzar el nivel de evaluación ya supone un cierto avance, con lo cual muchas veces no es adecuado para asignaturas básicas, sino que es más adecuado para asignaturas avanzadas. Se podría hacer en otros grados en los cuales se pueda hacer un proceso, por ejemplo, de experimentación. Entonces aquí cualquier asignatura de ciencia se podría prestar, pero también a asignaturas de otros tipos, como puede ser matemáticas o incluso ciencias sociales, donde se puedan comparar distintos elementos entre sí. Comparar los distintos algoritmos que los alumnos han ido desarrollando a lo largo del curso. En la asignatura se les enseña distintas formas de resolver problemas, lo que llamamos distintas técnicas de diseño de algoritmos, y lo que hacemos es plantear un mismo problema durante todo el curso. De forma que hay distintas prácticas y en cada práctica van a desarrollar una solución distinta siempre para el mismo problema. Si se dedica una sola práctica a esta tarea de evaluación, de experimentos o resultados recogidos por los alumnos, existe el riesgo de que los alumnos se encuentren con dificultades que son inesperadas para el profesor. Entonces una forma más adecuada de hacerlo es distribuirlo a lo largo de todo el curso académico. Lo que yo hago en mi asignatura es que en una primera práctica desarrollan dos algoritmos que ya comparan entre sí, y en cada práctica posterior van desarrollando nuevos algoritmos que resuelven el mismo problema y que se comparan entre sí y también con los algoritmos anteriores. De esta forma se va incrementando el conjunto de datos, en ese caso de algoritmos, que se van comparando y los alumnos se van encontrando más familiarizados con este proceso de experimentación y con la evaluación de los distintos resultados. Esto puede parecer fácil, sobre todo para los profesores que estamos en una asignatura, pero para los alumnos no siempre es tan evidente. Otro detalle importante es que se dé a los alumnos una realimentación relativamente rápida sobre sus prácticas. Un esquema que funciona muy bien consiste en que una vez que entregan las prácticas, el profesor lo corrige en muy pocos días y entonces les da las calificaciones junto con comentarios de qué aspectos podrían o convendría que mejoraran sus prácticas. Esta segunda entrega también hay que corregirla en pocos días, de nuevo dándoles las calificaciones y comentarios. ¿Qué se consigue con esta estructuración? En primer lugar, los alumnos aprenden, aprenden más, porque ellos tienen la posibilidad de ver sus propios errores y corregirlos y también se encuentran más motivados porque tienen la posibilidad de subir la nota. Otra cuestión importante es que el profesor es capaz de descubrir dificultades que con otro tipo de prácticas no sería capaz, porque muchas veces los alumnos comprenden la teoría, pero solamente somos capaces de ver si esa comprensión es una comprensión lo suficientemente sólida cuando se enfrentan a un conflicto, lo que se suele llamar un conflicto cognitivo. Y en el proceso de evaluación es donde realmente ahí tienen que valorar la información que tienen delante, tienen que ponerla en relación con la teoría y ahí es donde se va a ver la coherencia y la solidez de esos conocimientos. Y una tercera ventaja, al propio profesor que hace esto, pues por supuesto va a tener posibilidades de realizar innovación docente. De hecho nosotros hemos ido al campo de la investigación y hemos podido publicar artículos en revistas de impacto y en congresos reconocidos en el ámbito de la informática. Llevar adelante esta práctica también tiene ciertas dificultades. La primera es el tiempo que le exige al profesor. Si el profesor tiene que realizar este doble proceso con cada práctica, está claro que le va a exigir un esfuerzo de corrección, que en buena parte va a depender de la carga que tenga de trabajo y también del número de alumnos. Otra dificultad que también existe a veces es encontrar un problema adecuado. En nuestro caso se trata de un problema que se pueda resolver con distintas técnicas de diseño a lo largo de toda la asignatura. No es fácil y sobre todo que pueda ser evaluado con un esfuerzo razonable por parte de los alumnos. Gracias.